Siente el teatro Ciudadela que lo acabamos de ver, cómo ha quedado para ustedes. Y por eso, en ese amanecer de 1960, en las últimas horas del 59, cuando nace el Issste, y unos meses después, y a lo que quería Victoria Ranfra, la enfermera Doña Telma, daba luz a este líder que ahora nos trae aquí, convocado para hacer este trabajo. Un líder que consigue, un líder que se hace escuchar, y es un líder cuyas conquistas, que aquí se han escuchado, serán irreversibles. No hay para atrás, el camino es para adelante, y lo ha logrado hasta ahora, como las 10.000 clases, que solamente es una muestra de lo que ha hecho el Coelho y a la Coraliste, en la historia del Instituto, no tiene precedentes. De tal suerte que con una buena coordinación, con un trato, para un buen trato, que ustedes nos ayudaron a inaugurar hace un año, ahora en mayo, estamos logrando esa percepción distinta y favorable para un instituto que todos queremos. Siempre trabajando en equipo, siempre trabajando por México, siempre en acción, pero siempre también con serenidad, con paz, con tranquilidad. Amigos, buen día, gracias por acompañarnos, qué bueno que sea usted testigo de esta reunión, la calidez y la calidad, la calidad de nuestra representación, y la calidez con que vemos que recibe a la gente que no se equivoca cuando cumple con sus obligaciones. Por eso, hoy, esta mañana, acompañarles de ustedes, les digo que con gratitud, que la gratitud es la memoria del corazón, me da mucho gusto decir que viva la unidad, que viva Sinaloa, que viva ISTE, que viva México.